Bienestar desmiente registro para vacunación, solo hacen llamadas. Ante falsos avisos que circulan en redes sociales respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19 que piden a los adultos mayores acudir a centros de salud para realizar su registro, la Delegación Estatal de la Secretaría del Bienestar aclaró que únicamente se están realizando llamadas telefónicas para conocer si existe interés en la vacunación. No obstante, no se solicita acudir a algún centro de salud, como indica una publicación en redes sociales, en donde se convoca a personas de 60 a 64 años de edad para registrarse en un dispensario de la colonia El Saucillo, de Mineral de la Reforma, en donde además se pide llevar una copia del INE. Al respecto, la Secretaría de Bienestar destacó que en este momento, persona ante la delegación solamente se está comunicando con adultos de más de 60 años, a efecto de determinar la proporción de los interesados en recibir la vacuna, así como saber si tienen la posibilidad de acudir a un centro de vacunación o sería necesario ir a su domicilio, aunque para estos dos últimos supuestos aún no existe fecha.